Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia. Bueno, de los sueños más cumplidos que he tenido es haber alcanzado unos viajes internacionales que para mí eran un reto porque uno por ser de una familia de estrato socioeconómico bajo tiende a pensar que solamente necesita dinero para viajar. A Natalia el mundo no le queda grande y ha hecho de la globalización su mejor oportunidad para lograr todo cuanto ha soñado. Esta joven, para quien su madre es su motor de vida, tiene otra pasión que combina con maestría entre sus actividades universitarias. Siempre las actividades académicas las he articulado con la música. Entonces desde pequeña salía del colegio y me iba para la Casa de la Cultura y luego hoy Bellas Artes a ensayar piano. Para Natalia el concurso de la gobernación ha significado un nuevo desafío en su vida. Ser ganadora del concurso Mujeres, Jóvenes, Talento en la categoría Excelencia Académica me permite exaltar el papel que tenemos las mujeres en el campo de la investigación, la ciencia y que no solamente somos mujeres para quedarnos en el hogar, sino que somos mujeres para poder representar a la sociedad. Natalia es ahora maestra de maestros y sus aspiraciones van mucho más allá. Aspiro a ser secretaria de Educación, también más adelante quiero ser decana de la Facultad de Educación de Antioquia porque es una manera de retribuir la formación que he tenido allá, siempre quise estudiar en la Universidad de Antioquia. Entonces aspiro a aportarle a todos los maestros que se vayan a formar en esta institución. Esta joven, talentosa, dinámica de metas grandiosas es una mujer sin miedo. Gracias por ver el video.